Este hombre fue como espectador a las luchas y lo terminaron tumbando a Centone. Sí, así como lo oye, la cosa se salió de control y la pelea terminó encima de él. Pero no se preocupe, porque parece que hasta le gustó. Vean. Ay, mira, la está ayudando. ¡Por aprovechado! ¡Por aprovechado! ¡Órale! No sabía que en las luchas también hacían privado. ¡Exacto! ¿Sabes qué? De hecho, esas son las ventajas de comprar asientos de primera VIP. O sea, tienes mejor vista, ché, la mitad de precio y Centones apestosos e increíbles. Muy bien, todo bien. Perdón, pero aquí la verdadera víctima fue la luchadora, ¿no? ¿Por qué? Porque ese desconsiderado la hizo sentarse sin importarte que ella tuviera hemorroides. ¡Hemorroides! Ustedes dicen que se resienten, yo no me consta. ¡Ah! Pero bueno, mi amor, mi amor, te juro que fue un accidente. La empujaron y cayó en mí. Yo no quería embarazarla. Te lo prometo, yo no quería. Siempre es un buen argumento. Ahora, eso no hubiera pasado con la luche. Porque nadie se atreve a atacar a un señor cargando a su bebé, ¿no? O sea, nadie haría algo así tan feo. ¡Nadie! Bueno, dicen por ahí, el que se fue a la villa perdió su silla. Ajá. Pero el que se fue a la lucha le tocó una... ¿Eh? No. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Pantufla! 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 Después de las noticias duras, ¿qué importa? De lunes a viernes a las 11 y 10 de la noche en el 3.1 Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales. ¡Pantufla! 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 ¡Pantufla!